No pierdas una ventana, no entregues tus mañanas de aguaceros y huevos Mieres en tierras tesoros, viejos, no ocultes lo que ayer se te ofreció No escondas la moneda ni el vitral, no dejes que un amor le diga adiós No caigas a pedazos, no asustes tu diamante, no entregues tu perfecto amanecer Ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar Vete de nuevo hasta el arroyo, donde está tu mejor canto, donde abandonaste tu camino entonces Donde naufragaste hasta ser mil rosas Y no olvides que una vez tu fuiste sol Ay, tío En el 60, comienzo del 70, para todos fue difícil Pero además, a la vez fue un momento muy creativo, una explosión creativa y de necesidad de expresarse En el caso nuestro de los artistas, no había barreras, pero había muchos escollos O sea, teníamos necesidad de decir cosas, pero nos chocábamos con mucha burocracia Mucha gente que interrumpían, que no dejaban que muchas cosas las pudiéramos hacer Y a veces caíamos, o sea, no vencía por temporadas Por todo esto, arrecifes, no nos dejaban llegar a la playa, que era donde queríamos hacer nuestro campamento Precisamente por eso nos agrupábamos, que uno a otro nos íbamos dando, pasándonos la sangre y los entusiasmos Y las ganas de vivir, y entonces, esta canción es un poco eso, o sea, es un antidepresivo Pero en específico, con quien más tiene que ver, en realidad es con Gloria Porque esta canción se hizo casi en casa de Gloria Igual que otras, como Regalo, cuando los palos de todas esas primeras canciones Nacieron ahí en el cuartico de San Lázaro Y a ti te vi nacer, a Aria en la vida de adolescente Pero Aria era una gente también, hija de Maja Una mujer muy apasionada Que este es tu país, donde están tus riendas, donde está tu espuma, donde abandonaste tu camino Entonces, donde naufragaste, haz nacer mil rosas Y no olvides que una vez, tú fuiste sol, y sigue siéndolo Yo creo que las caídas son más importantes que las subidas ¿Cómo conociste a Gloria? A Gloria Parrado, yo le decía, hay Gloria Parrado, como yo le decía siempre Lo hay, sigue habiendo Gloria De inicio ese nombre le quedaba muy bien Ella era un poco la Gloria La Gloria unida a la Aleluya, yo diría Yo la conocí a finales de la década del 60 Cuando la invasión de Camagoyanos a Santiago de Cuba Yo trabajaba en el Conjunto Dramático Oriente Hubo un momento dificilísimo en el Conjunto Dramático Oriente Que se empezó a subdividir con el director que yo estaba trabajando en ese momento Que era Adolfo Gukin Tuvo que ir separando Argentina y aquello se quedó un poco descabezado Y entonces viene Gloria con Pedro Castro Y con el grupo de Camagüey El grupo se dividió en tres, en tres partes Un grupo que se fue para Victoria de las Tunas, para Tunas Con Carlos Padrón, otro grupo que se quedaba en el Conjunto Dramático Oriente Y otro que se iba para Baracoa Pero antes de irnos para Baracoa Yo me fui en el grupo de Baracoa Entonces el grupo de Gloria con Pedro Castro Y la mayoría de los actores que se fueron en ese grupo Era los de Camagüey Con la idea de montar unos cuentos de Don Eli y Jorge Cardoso Que se les puso a los cuenteros de trabajo Y yo me fui con ellos como una especie de trovador y de medio actor Porque ya yo venía haciendo un poquito de teatro también en el Conjunto Dramático Oriente Pero antes de irnos para Baracoa Gloria hizo una especie de curso en la Sala Teatro Bantroy Curso sui generis Eran unas clases que comenzaban a las 10 o a las 11 de la noche Era la madrugada Los actores tenían que dormir la mañana para ir al ensayo de por la noche Porque el ensayo era hasta alrededor de las 6 de la mañana Gente del Conjunto Dramático Gente del grupo de Camagüey Y algunos que no eran ni siquiera del grupo No sé si fue un mes o un poco más ¿Todas las madrugadas? Todas las madrugadas Y además era muy curioso Porque se estaba en el Conjunto Dramático Oriente Y dos casas para allá Hacía esquina a la funeraria Y entonces por la noche Entre las improvisaciones que se hacían en el Conjunto Dramático Y en la funeraria Nadie sabía de dónde salían los gritos Entonces Porque aquello iba creciendo Hubo momentos que una noche Que actuó hasta la policía allí Nos dijeron que no podíamos seguir haciendo ese tipo de camas Porque la improvisación tomó un clima muy fuerte Y Gloria sencillamente le daba motivaciones a los actores Hacía todo un proceso de concentración Y con música Que yo iba haciendo en vivo Dándole el ambiente a los actores Y cada cual iba haciendo sus propias historias Y ella iba comunicándose con los actores O sea, le iba diciendo cosas al oído A uno, al otro A medida que cada uno iba teniendo su propia historia Y con la misma empezaba aquello A armarse Y de verdad que hubo momentos brillantes Y una lástima que no hubiera habido una camarita como esta Para haber tomado todo eso Porque hubo momentos que a mí Ahí me salieron canciones Que afortunadamente después yo más o menos recordé eso Pero música salían solas O sea, las motivaciones Era tan vivo aquello ¿Por qué era en la madrugada? Yo una vez le pregunté eso mismo a Gloria Y me dijo que Ella era bien mística Y entonces ella decía que por la noche Salían las fantasmas y las brujas Las brujas volaban por los tejados Además, Santiago de Cuba es una ciudad mágica Y en lugar de nosotros se llamó Una noche de luna Las tejas de los alrededores Las tejas aquellas parece que volaban Los destellos Muy mágicos Y todo ese ambiente Era muy propicio para trabajar De día era muy complicado Porque había muchas interferencias Y muchas llamadas telefónicas Y ese tipo de cosas Que te interrumpían Y ella necesitaba total concentración Allí, si había alguno que estuviera En alguna oportunidad Que fueron más bien novistamente A ver qué pasaba Si había alguna interferencia Algún pequeño comentario Que hiciera esa persona Gloria lo expulsaba del ensayo Pero muy directamente decía Aquí no puedes estar Y lo sacaba Porque no podía haber un momento De desconcentración Y te digo Duraban cuatro horas A veces las improvisaciones aquellas Que cuando los actores terminaban Terminábamos Porque yo también Muerto O sea, era muy agotador aquello Todas esas melodías Que se me fueron ocurriendo En aquellos momentos Yo después las fui incorporando Sobre todo los bajeos Había una serie de bajeos que yo hacía Y improvisaciones Con efecto Y cosas de esas Que después las usé En canciones Ahí surgió la canción De Don Juan de los Palotes Una de las primeras canciones Que yo hice Utilizando un poco El método este de Gloria Porque ella me decía Que las canciones Eran pequeñas obras de teatro En sí Tenía que tener una dramaturgia Yo aprendí mucha dramaturgia musical Creo que todo lo que aprendí Fue con ella Con Adolfo Bucchi más adelante Pero ya más depurado Años después Pero Quien primero me puse Las piedritas en el río Para atravesarlo De cómo tejer Una canción Dramatúrgicamente Que tuviera una estructura Fue Gloria Y de hecho Una de las características Que tienen mis canciones Que son muy palpables Todo el mundo me dice Se ve que el teatro Te ha influido mucho en ti Porque parecen Pequeñas obras de teatro Porque son muy narrativas Imágenes muy De teatro Y esto se lo debo a Gloria Don Juan de los Palotes El Guajero Salió de la improvisación Palotes Tierra virgen De vírgores Vivo sitio De las noches Rechazadas Ignoradas Palotes Por allá Por los tiempos De las nanas Al Don Juan Que fue capaz De la aventura Que quiso construirse Su destino Su destino Tal como lo deseaba Su camino Don Juan de los Palotes Abandonó la comandia Don Juan de los Palotes Se marchó Se marchó sin anunciarlo Para no llevarse toda La tristeza de los aires Una amplia sonrisa De años blancos Una escala de mamás Espontáneas Un cartucho Con noventa girasoles Con Juan de los Palotes Con Juan de los Palotes Caminando y caminando Así era la obra Hacia el cartucho Revento de mariposas Y los zapatos Desgastaron Del camino Le volvieron Sus pisadas Hasta que Te salgan Llagas negras En los ojos Y una hernia En el cerebro De su prima La silueta Contemplando El horizonte Solamente Contemplando Don Juan de los Palotes Don Juan de los Palotes Ese era el cartucho De girasoles Era como un cartucho De amarillo Así Así Caquito Eso sufrió Empezó con el barrio Y de ahí Empezó a armarse la historia De darle una historia Al refrán Ese es un Don Juan de los Palotes Nadie sabe de qué Que se entra El pobre diablo Lo que salió Al conquistar el mundo Y tuvo que regresar Porque el mundo Lo hizo trizar Y de eso Iba la obra Esto fue Salió en Baracoa De alguien Que se estaba Chapuleteando Y Gloria empezó A fantasear Si tú te imaginas Que nosotros Todavía estuviéramos aquí Y que el hombre Se estuviera rogando Y que nadie Se hubiera nadar Y por ahí Óyela ¿Quién era Gloria Él no podía sacar la pata? ¿Cuántos años llevan juntos? Augusto y yo 46 Y tenemos un hijo Luisito Que es un hijo maravilloso Ya Luisito tiene 45 años Y tres nietas preciosas Y una nuera Que es como mi hija Yo he crecido con todos ellos Yo no sé escuchar Canciones que tengan Textos feos Yo aprendí a escuchar Canciones con textos muy lindos ¿Qué le dirías a Gloria? Que la quiero mucho Yo trabajé en el centro De investigaciones De las artes escénicas Con Aidez Salas Miguel Sánchez Roberto Gacio Esther Suárez Cuando Gloria Todavía trabajaba En el centro de investigación Y Gloria Era una incansable investigadora ¿Cuál era el objetivo De mi abuela En ese centro? Hacer todas las investigaciones Sobre los grupos De teatros del país Para que quedara Para la historia ¿No? Todo ese trabajo De investigación Gloria lo hacía Con mucha seriedad Con mucho amor No ganaban tanto dinero Todo lo hacían con amor Para que quedara Para la historia Imagínate Para que todas las generaciones Las futuras Las actuales Los jóvenes Conozcan Lo que ha sido El teatro en Cuba Gloria las primeras canciones Que ella conoció De mía Fueron Baladas líricas Canciones muy Raronas que yo hacía En distintamente En diferentes provincias Estábamos haciendo Cosas semejantes Nos tislaban de loquitos Y de canciones muy raras Que nadie entendía Esto de Don Juan de los Palotes La carabina de Ambrosio Muñeco de palo Que le faltan los ojos Cantaron Le daban una canción A Laura Tiñosa Ay no ¿Cómo va a cantar Al camaleón Que cambia de colores? Ese tipo de cosas Era mal recibido Y yo al principio Yo decía que esas canciones No eran mías Que eran de un amigo Loco de mi pueblo De Vane Que yo las cantaba Pero que no eran mías Yo vine a decir Que eran mías Mucho después Cuando vi a Silvio Que hacía cosas peores Y empezamos a conocer Y me di cuenta Que sencillamente Era un grupo De trovadores Que estaban haciendo Cosas similares En diferentes puntos De la isla Y precisamente Cuando Gloria me dio Estas canciones Digo Pero tú no tienes que decir Que no son tuyas Si hay otra gente Ahí está Vicente Está Noel Está Pablo Silvio Yo había oído hablar de ellos Pero no tenía nada de ellos Estoy hablando del año 69 70 Todo estaba para la caña Era el año del esfuerzo decisivo En medio de aquello Grotowski Te podrás imaginar Las incomprensiones Nosotros muchas Te digo Muchas veces Me subió a la policía Buscarnos Y casi nos llevaban presos De allí Por los escándalos Que estábamos haciendo Y entonces Bueno Precisamente por eso Se decidió Que el montaje De los cuenteros Se hiciera en Baracoa Íbamos a montar Un cuento De Donario Jorge Cardoso Allá pensaron Que era una cosa Muy nice Muy sin azúcar Fue una cosa parecida O sea Cuando llegamos allá También Los ensayos Eran por la noche Allá apareció Chispa Otro trovador Que trabajaba En la banda De allí De Baracoa Un loco trovador Que fue el que hizo El trovador De los cuenteros Yo en esta obra No trabajé directamente Yo fui allí A estar al lado De Gloria Y de Eduardo Uribazo Que también estuvo En el equipo De dramaturgia Estos cuentos Se trabajaron A partir de improvisaciones Y se fue armando Todo Los diálogos Y todo Fue Improvisando La respuesta Fue improvisación Y era muy bonito Porque además Terminamos No sé A las 6 de la mañana Y de ahí Nos íbamos al malecón De Baracoa A ver el amanecer Y a ver a José Antonio José Antonio Era una luz Un farol Que yo nunca la vi Pero Gloria Sí la vio Ella inventó Toda una leyenda Sobre el tal José Antonio Que se había ahogado Y nos hacía Aquellos cuentos Yo creo que sí Una vez llegué a ver Una luz No sé si Porque lo dicen Con tal seguridad De que llegas a verlo Esas noches eran mágicas Porque entonces Creo que hasta hizo cuentos De José Antonio De cómo se llamaba El que se comía A los vidrios Ella se buscó En aquel mes y pico Creo que estuvimos En Maracoa Cuántos personajes Extraños y locos Que había en la ciudad Y los fue incorporando Un poco A la obra de teatro El mismo observador Este Ni idea De que iba A trabajar en teatro Y ella lo captó Robertio Menezer Y le hizo un texto Y Chispa Enseguida le puso La música Que decía La tierra es una bola grande Ande o no ande Y por ahí Arrancaron el tema De los cuenteros Y el tema De los cuenteros Lo hacíamos los dos A la guitarra Los cuenteros Ya están caminando Ya van Todo que fue surgiendo De una manera viva Ya cuando se estrenó En Santiago de Cuba Uno decía Y cómo lograron Montar esto Y en tan poco tiempo Y en aquel lugar Fue un montaje Mágico Aquella mujer En aquella Caña brava Montada Y haciendo aquellos Aquellas cosas Que ella después Cuando se bajaba Decía No sé ni cómo lo hice Recuerdo también Que Gloria decía Que el actor Tenía que sentirse Que estaba en peligro Siempre En la cuerda floja Que se la está jugando Que es la última vez Que lo va a hacer Que le tiene que quedar Como nunca Porque ya no más Nunca Lo van a ver A mí me lo Pero yo De tal manera Que yo cuando estoy Cantando O cuando estoy grabando Yo pienso Que ya es la última vez Que lo voy a hacer Porque ella decía Tú no puedes Ser un repetidor Convertirte en repetidor Es ser una máquina La diferencia Que hay entre Artesano y arte Es que el arte Tiene que ser Una cosa mágica Única Y lo otro es Como hacerse ellos ¿No? Como cuño Cuando tú cantas Una canción Si eres un artista Cada vez que la canta La vas a cantar Diferente O sea Los personajes No se construyen De la cara Para adentro Sino de la vida Adentro Para afuera Nos llevaba Paso conga Además Ella me llevó Muy fuerte Sin conocer nada De música Que yo Supiera Ella cuando yo Me sentía mal O le ponía algo Que lo hacía Por ya Le falta inspiración Ve por otro camino Se sabía Por donde andaba La bola Después que Tuvimos toda esta experiencia Que lo hizo así Un buen imece Me dijo Bueno Ahora te vas Para La Habana Porque yo quiero Que te conozcan Mis amigos Te conozcan Otros trovadores Para que se te quite El complejo De que tus canciones Son raras Y que son de un amigo Para que conozcas En qué mundo está Y me trajo Para su casa Para acá Mi primera representante Artística Fue Gloria Parrado Cuando no se usaban El representante Me llevó para su casa Ahí de San Lázaro Y que nunca Ella subió en el elevador Le tenía pánico Yo era el único que subí Y el sabor a café El café frío Ese de Gloria Era exquisito Ella lo ponía en el refrigerador A mí me gustaba El café frío Ese por la mañana Bueno Citó un domingo A Vicente Feliu Carlos Gómez Belinda Romeo Seis trovadores A su casa Y llegaron a las 10 de la mañana Y amanecimos En el Parque Maceo Ese día Amanecimos en el Parque Es el Maceo Cantando nuestras últimas Doscientas Que no sé yo Porque todos Traíamos Un bulto Fue un amor Así a primera vista Y ella Observando Era como la Anfitriona Cuando ella Quería que nosotros Se desarrollaran Tenía la sabiduría De convertirse en nada ¿Dónde está Gloria ¿Dónde está Gloria? Gloria estaba ahí Tenía cojo Hacerse sentir Porque la personalidad De Gloria Era muy fuerte Después me llevó a casa De Silvio Rodríguez Ya yo a Silvio Lo había conocido en Santiago Pero no habíamos tenido La cosa de ir Nos aparecimos allá En su casa Eso fue en el 70 71 Llegar a las 3 de la tarde Y amanecer Con figuras Que yo tenía 24 25 años Primer regalo Que luego se continuó Hasta regalar el 10 Regalo número 10 Este es el 1 Quiero una canción Para regalarla al viento Quiero una canción Para que la cantes Siempre Quiero una canción Para que la prendas En tu oído Eso fue el comienzo De esta linda Amistad Empecé a venir más Gloria iba mucho A Santiago de Cuba Porque Gloria Te la pasaba Entre Camagüey Y Villa Clara Santiago de Cuba En tren siempre Se fue Afincando mucho Nuestra amistad Clos y yo Éramos recién casados Cuando nos conocimos A Gloria Ella vio nacer Nuestros hijos Se quedaron en nuestra casa Nosotros nos quedamos En casa de ella Y los puñados De Maico Para los ataques De asma Que le daban terrible Que se los hacía así Y seguía sudando Incansable Era una máquina Trabajando ¿Qué mujer para trabajar? No dejaba de trabajar Era tacara, tacara, tacara Y así Y muy Contestadaria Ella no No tenía pelo En la lengua Lo que tenía que decir Te lo decía Ya A veces con una ternura Y otras veces Diabólicamente Te lo soltaba Pero no te lo guardaba Fue una maestra Para todos Para todos los actores en aquel momento en Santiago de Cuba de teatro y de radio, porque mucha gente de radio iba a los seminarios de Gloria y creo que hasta impartió cosas con los dramáticos y tienen que ver mucho con la formación casi todos los actores que llegaron entre comillas, como se dice pasaron por las manos de Gloria Parrado también otra cosa muy linda que yo recuerdo cuando me llevó a ver el grupo Los Doce de Vicente Revuelta, que ensayaban en la Casa de la Cultura de Ocho ahí conocí a Floralauten a Vicente, primera vez que lo vi, que además Vicente muy circunpecto, con una lica de los negros, pero con aquella cara de aquel porte de sabiduría que tenía Vicente y nos sentamos allí, arrodilladitos así como ella nos enseñó aquello para mí fue también una fiesta a los sentidos aquel ensayo de Los Doce Carlos Ruiz de la Tejeda estaba en ese grupo también, el método de Grotowski en ese momento estaba, todo el mundo estaba experimentando, y además experimentando de diferentes maneras a mí siempre, el que más me gustó realmente fue el que aplicó Gloria con Pedro Castro en lo de los cuenteros porque era Grotowski llevado al campo no era Grotowski europeo no era Grotowski no era Grotowski no era Grotowski, pero a partir de los sonidos del campo cubano la musicalidad cubana o sea una lectura muy muy criolla y creo que eso se lo debemos a Gloria que lo pudo, que hizo esa adaptación o sea pudo asimilar todo este todo este método de trabajo y llevarlo a nosotros y que nos quedara cómodo muchos experimentos que yo vi por ahí que le quedaba ancho o estrecho pero esto yo creo que le quedaba a su medida porque Gloria era la gente que daba sin sin esperar nada a cambio pero no era la que daba la limón que le sobraba sino lo que más lo que más le gusta lo que más quería era lo que regalaba y esto tiene que ver mucho con ella es muy fácil regalar una carencia y dejar bajo llave el mejor beso lo difícil lo tremendamente hermoso es cantar a toda voz correr el riesgo lo difícil es soñar a toda costa no pedir nada a cambio no hacer trampas no guardar en otras tiendas una reserva por si acaso algún invierno se hace recio